¿Quién es Carlos Amaya para vos? Bueno, primeramente el profe Amaya es una persona muy especial, él es un hombre de Dios y él con tu sabiduría ha hecho que cada uno de nosotros pueda salir adelante a ayudarnos en las cosas que necesitemos y es una persona, una muy buena persona.